Hay personas que ya no lo pagaban, los que consumían hasta 700, creo, 750 kilovatios, no pagaban el 15% de impuestos sobre ventas. Pero la gran mayoría de personas residenciales, especialmente en las ciudades, porque quizás en los pueblos, en las aldeas, en los caseríos, no superan este consumo de los 750, por eso no pagaban el 15% de impuestos sobre ventas. Vuelvo y repito, porque creo que me equivoqué y la gente está pendiente de HCH y yo rectifico. Puse el ejemplo, si alguien pagaba mil empiras, mil empiras más el impuesto sobre ventas del 15% significa que pagaba 1150. Correcto. Ahora va a pagar solo los mil. Si alguien paga dos mil empiras de consumo de energía eléctrica que sobran aquí en Tegucigalpa y en cualquier ciudad, sobran quienes paguen tres mil, cuatro mil. Bueno, imagínese el que paga cinco mil, que los hay. Quien paga cinco mil no va a pagar de impuestos sobre ventas el 15%. Sí, pero la gente lo interpretó como que era un hecho de los mil empiras, o sea, usted estaba dando un ejemplo. No, 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 es que puede pagar mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil, seis mil, siete mil, ocho mil, nueve mil, cualquier residencia. Sea, sea, bueno, de, de, si hay, si es una residencia y paga treinta mil empiras, no va a pagar el 15%. Ok, vamos a mostrar dos recibos, el cálculo estimado de la factura residencial que da justamente la empresa nacional de energía eléctrica. Es que la factura residencial es lo que uno consume. Correcto. No hay un precio estándar. Entonces vamos a mostrar, por ejemplo, este es el cálculo estimado de la factura de alguien que no paga impuestos sobre venta porque el impuesto se empezaba a pagar del setecientos cincuenta kilovatios para arriba. Pero alguien que consume dos mil cuatrocientos cincuenta y ocho lempiras no pagaba impuestos sobre venta. El estimado por, calculado por quinientos kilovatios. Según ese recibo. Según, este es un cálculo residencial hecho de la N.E., de los datos que ellos brindan. Un estimado de quinientos kilovatios consumidos al mes le da dos mil cuatrocientos cincuenta y ocho lempiras. Usted ahí no pagaba impuestos sobre venta. Pero también tenemos otro ejemplo ahora de alguien que sí pagaba este quince por ciento, el cálculo del quince por ciento. Por ejemplo, un estimado de mil kilovatios. El que consume mil kilovatios paga cuatro mil novecientos setenta y cuatro lempiras y el impuesto sobre ventas era de setecientos cuarenta y seis lempiras. Que ya no lo va a pagar. Ya no va a pagar este impuesto. Entonces, sí, es un buen toque. O sea, los que consuman de setecientos cincuenta para arriba eran los que pagaban el impuesto sobre venta y son los que ya no van a cancelar este impuesto. Y es la gran masa. Es la gran masa porque ahí está la mayoría de la clase media. Así es. Desde el dos mil catorce se pagaba el impuesto sobre venta. Desde el dos mil catorce. Bueno, que queda eliminado. Eliminado. Y ojalá que sea a partir de la fecha. Y el presidente Juan Orlando Hernández.